Un prescindido, mejor dicho, hijo de prescindido de Ferrocarriles Argentinos, que trabaja en la Cámara, hizo contacto conmigo y empezamos a trabajar en un proyecto de ley para presentarlo al señor Gobernador. Y en el día de ayer a la mañana ya presenté, tuvimos una reunión, todos de acuerdo y presenté el proyecto al Gobernador. Tenemos muchas esperanzas porque este proyecto es un resumen de todo lo que venimos trabajando del 2006 hasta la fecha. En el transcurso de todos estos años hubo presentación de proyectos a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional llegaron hasta la Comisión de Hacienda y Presupuestos y ahí quedaron parados. Nosotros venimos peleando esta situación porque en su momento el daño moral que sufrimos y la humillación social que tuvimos y la persecución política y militar que tuvimos fue muy importante y fue muy grave y fue muy dolorosa. ¿Cuál es el número total de prescindidos sobre el cual, digamos, se pide un resarcimiento? Hay un listado de 531 compañeros, de los cuales ahí tenés muchos compañeros a nivel nacional, provincial y municipal y de entes autárquicos de la provincia. Por lo tanto, nosotros no podemos dividir en los estamentos en que estaba cada uno, por lo tanto lo que pedimos es para todos los compañeros. ¿Cuáles son los puntos principales del proyecto que presentaron al que le llevaron al gobernador? ¿Te acordás que hace poco tiempo salió el decreto 407 donde el gobernador a través de un decreto del Tribunal Oral Federal le indica que se haga un lavado de los legajos del personal? Ahora, eso se está llevando a cabo, pero en las leyes del Pacto de San José de Costa Rica hay varios temas que involucran el daño moral sufrido, entre ellos la compensación económica por los daños causados y sufridos en su momento. Y ten en cuenta que del 76 al 83 son 7 años. Acá lo que se está pidiendo, porque hay antecedentes, es una compensación de 30 salarios mínimos, que es una igualdad de trato con otras provincias. Nosotros quedamos a la espera de la determinación que tome el gobernador y de la propuesta que él pueda llegar a hacer o modificar y le valoremos. En el caso de presentidos fallecidos, ¿se propone en el proyecto que perciban ese resarcimiento familiar? Sí, 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 está contemplado el derecho a viente, porque ten en cuenta si en el ente de 83 quedan 29 compañeros, del listado de 500 y pico no me atrevería hoy a decir cuántos quedamos vivos.